El rebaño estuviera bien En la noche estrellada Más hermosa de Belén Inquietos ellos estaban No sabían bien por qué Y esa noche encontraron La felicidad y el miel Una luz baja del cielo Ángeles cantan a una voz Gloria a Dios En las alturas Y en la guerra más Nació el Salvador Gloria a Dios En las alturas La felicidad Y tus ganas ya llegó Está en un portal Nuestros corazones fueron juntos Fueron juntos a adorar A ese niño pequeñito Lo querían abrazar Corrieron con sus ovejas Primeros fueron en llegar Y encontraron a Dios niño En el pesebre envuelto está Hoy se cumple su promesa Nuestro Dios nos vino a salvar Gloria a Dios En las alturas Que en la tierra más Nació el Salvador ¡Gracias por ver el video!